Me siento un hombre más joven. ¿Cómo ves? ¿Eres joven? ¡Hombre! Gracias. Vamos. Pero no, 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 yo no sé qué pasó a estarle muy duro y no, no debe haber sido así. Te entiendo. Me encantaría poder entenderte. Pero la verdad es que no puedo. No puedo evitar pensar que Ricardo todavía no importa. No puedo. Y la verdad es que no puedo mamar. Es que no puedo abandonar a Ricardo estando así enfermo. Pues sí, yo sé. Así como yo lo voy a entender, él tiene que aceptar que tú tienes derecho a seguir tu vida. Seguir tu vida cuando nos casemos. Que ya muero por casarme contigo. Y cuando nos casemos vas a seguir atendiendo los llamados de Ricardo. Yo te amo. Yo te lo dije antes. Y nací para ti. Así que por favor no me dejes. Me necesito. Nunca te dejaría. Te amo con toda mi alma. Quiero dejar atrás. Ricardo, es como un modo que me atrasa. No quiero estar cerca de él. No quiero que sepa dónde encontrarme, te lo juro. ¿Y se olvida, doctora? Gracias. Guillermo, te invitaría a pasar, pero mañana tengo que madrugar. Visita a mi primer paciente a las seis de la mañana. Sí, también yo tengo que llegar temprano a la oficina. Así que tenemos un asunto pendiente. Te llamo después. Me parece perfecto. Pero ese llame antes. Todo depende de ir a que llegue tu cardiólogo. ¿Acaso me ves mal? Ay, no. Te ves súper bien, tal como tú dijiste. El tratamiento te ha caído muy bien. Es justo lo que necesitaba hoy, ¿eh? Que descanses. Que pases buena noche. Cuídense. Con tus cuidados, te amo. Gracias. Vamos no lejos hasta nuestra vida. La cuesta con nuestra familia, con nuestras ilusiones, nuestro amor. ¿Sabes qué? Sí, yo siempre me he querido casar contigo. ¿Sabes qué? Quiero llevarte en este momento con el cura que nos casó en Dios. ¿Ahorita? ¿Sí? No, loco. Ahorita no se puede. Ahorita no, mi amor. ¿Por qué? ¿Qué dejaríamos a tu papá? ¿Cumplirse? Sí, tú y yo sabemos lo mucho que le ha costado. No la podemos dejar. Y tienes razón, pero no, no se van a morir. Vamos. Además, yo estoy seguro que no van a tener. No sé. Solo te pido que me dejes apoyar a Elena y cuando yo regrese, lo preparamos bien. Siempre se hace. Y nos casamos. Mi amor, me costó mucho trabajo encontrarte. Quiero disfrutarlo. ¿Qué? Yo te amo más. ¿Sabes qué? Cuando me dices, se me va mucho más bonito. A ver, te propongo un trato. Regresas a Madrid. El día siguiente nos casamos con la civil, así como tú dices. Mientras, vamos quedando a la bola religiosa y vamos buscando vivir y así. ¿Qué tal es? Me parece maravilloso. Te amo, te amo. Te amo. Definitivamente me gustan más estas juntas de trabajo. Porque si sigo yendo a tu oficina, corremos el riesgo de que nos escobran. Tienes razón. No podemos arriesgarnos así. Y menos ahora que le tenemos preparadas tantas sorpresas a Elena y a su gente. Ay, si las vieras trabajar, no paran. Parecen hormiguitas con un lado para el otro. Así se tropiezan con las brisas. Ay, principiantes, nunca van a estar a mi altura. Jamás. ¿Sabes quién va a ser su modelo estrella? ¿Quién? Camila. ¿Esa niña marcada? Bueno, yo no sé qué pretende Elena llevándola. Estamos a nada de irnos a Madrid. Y ya llévalas de proveer. Bueno, esa niña marcada es mi hermana. ¿Y no está marcada? A las cosas hay que llamarlas por su nombre, cariño. Ana, ella se está haciendo tarde. Sí, ya vete. Yo me voy a quedar a hacer unas llamadas y después y después me voy a mi oficina. Por favor. Nos veremos hasta que regrese de Madrid. ¿Y Nora? Ah, olvídalo. Nora se levanta casi al mediodía. Por favor. me la levantas por favor y le dices que venga bien arreglada. Sí, señor. Es una barra. Eso puede ser posible. Pues claro. Y luego se pasa esta niña. Oye, café como que como que te quedó medio quemado. Sí, sí, pues a veces pasa. Una mujer está triste si se le amarga la comida. ¿Será por eso? ¿Consuelo? 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 ¿La verdad sí me preocupas? No es nada. A veces así nos pasa a las mujeres y de repente nos ponemos tristes hasta que vuela la mosca. Seguramente fue del velo de noche, ¿verdad? Igual. Oh, bueno, pues cuéntenme, pues. no hay nada que contar. La voy tonta quiso darme una cachetada, ¿tú crees? ¿Cómo se atrevió la costurera de cuarta esa? O sea, no lo puedo creer. No contaba con que estuviera ahí, pero no importa. El haberme la encontrado solo va a ser que adelante mis planes. La maquinaria de mi venganza ya está hecha de andar. Hola, buenos días. Serán buenas tardes, Nora. Ay, ya sé. Me dijo mi tía de la edad que querías hablar conmigo. Nora, ya conociste una de mis empresas de verdad, la importadora y exportadora. Sí, está bien grandota. La oficina está habilitada para que la ocupes ahora mismo. ¿Y qué tengo que hacer o qué? Lo primero, llegar temprano. El dueño de un negocio debe ser el primero en llegar antes de todos los empleados. Ah, no te puedes descansar el primero en llegar y el último en llegar. Pero el dueño eres tú. También tú y eso significa responsabilidad, esfuerzo, lealtad y el respeto de tu trabajo y el de los días. Ser dueño de una empresa no es enganos siempre las compras por ahí, por todos lados. Es una autoridad. Hay que poner el ejemplo. Debes saber nadar. Y para eso hay que aprenderlo. Mariana te quiero ofrecer ahora en la oficina a las 7 de la mañana. ¿Eh? Tú quieres ir un pendiente cuando termina solo. ¿Entendido? Sí, pero no estás enojado, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Pero quiero que sepas que una cosa es la familia y otra cosa son los gozos. Así cuando hablemos de trabajo, este va a ser el autor. ¿Pero claro? ¡Adelanta! ¿Me invitas a tomar un café? ¡Claro! ¡Claro! ¡Pasa, Adelante! ¡Pasa, Adelante! ¡Ay, qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Pásale, pásale, por favor! ¡Ay, pero! Siempre me lees el pensamiento. Gracias. Bueno, es que después de tanta champaña seguro la necesitas. Mira. Esto te va a encantar, Yolanda. Esto es lo que quería. Esta foto va a pasar a la historia de cómo vencí al reino Argas. Oye, ¿y no crees que reconozcan el encaje que les robaste? Porque ahí se ve clarísimo. O sea, tú se lo reconocerías, Yolanda. Claro que sí, lo llevé a propósito. Quería que supieran el terreno que se han pisando. Bueno, pues, sale, chichi. Yo digo, sale. Ay, no, no, Adelaida, me amenazó con que si yo o uno de mis hijos le tocaba un pelo, no volveríamos a ver la voz del día. Yolanda Pratas no se tiente el corazón para hacer daño a los demás. Con tal de conseguir lo que quiere, siempre es igual. Dímelo a mí, que vivía en carne propia con su odio. Nunca me perdonó que Andrés me prefiera a mí en vez de a ella. Con razón de la noche y la mañana nunca volví a verte. Ay, no, no, no. Ay, si te contara, Andrés y yo nos escapamos con lo que traíamos puesto. Nos amenazó de muerte. Vivimos aquí escondidos para que no nos hiciera daño. Bueno, pero ¿cómo has podido vivir tantos años con ese miedo constante? Teníamos miedo de que nos encontrara y luego después cuando nacieron los niños pues que les hiciera daño a los hijos. Vaya vida. que horrible de que se vivir con ese miedo todos los días. Los años pasaron lentamente pero apenas oía que tocaba la puerta y corrí a esconder a mis hijos. Y con el alma hasta la noche. ¿Qué pasó? ¿Y qué le dijiste? No, hombre, ¿qué nos dijimos? Se cansó de insultarle la vieja loca. Hasta que me conozca. Quizás que le tiro una galletada. ¡Échete hasta Yolanda Prata! Hombre, bueno fuera, la muy canija me agarró el brazo en el aire. Ay, qué lástima, qué coraje, porque fue el merecido que se lo tiene. Pero, ¿sabes qué? A partir de noche me enviéte a ella y le dije que no le tenía miedo. Estaba dispuesta a todo contra de defender a mi familia. ¿Sí? Así que después de una vida de temor ya no le tengo miedo. Por favor, ponle los botones y lo corto de la tela. ¿Sí? Claro que sí. Gracias, muchas gracias. Pero, ¿quién invita a Yolanda Prata? Pues Patricia, seguramente. ¿Qué? Como es su madrina. Esa mujer solamente genera problemas y problemas que feo, ¿no? Pues las dos, ¿no? Trae un vestido que traía los mismos encajes que se te perdieron la aduana. ¿Qué? ¿Y no tienes foto? Pues no tengo foto, pero déjame buscar en internet, debe de haber algo. Mira, aquí hay una. No voy a decir. Rocío, eh, Rocío, ¿me puedes traer, por favor, el catálogo de los encajes que pedimos a Boruto, por favor? Claro que sí, Elena. Es enca, Karen. Sí, soy cualito. Mira, son estos. Muchas gracias. De nada. Es lo mismo. O sea, qué tan probable es que ella haya pedido exactamente el mismo encaje de ellos. diseñame que quiero ser todo lo que te guste. Ahora no me voy a Madrid y regreso a trabajar con tu mamá. Ya te dije que no. Además, no me gusta que me quiten el tiempo. ¡Mamá! 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 Yo fui elegida como la diseñadora estrella que va a determinar cuál va a ser el diseño ganador de la semana de la muda. para llegar al mundo donde yo quiero llevarte de la muda. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!